¡Hey! ¿Qué pasa gente? ¿Cómo estáis? Musiquita nueva, jueves noche Davey saca el primer tema de su nuevo proyecto porque este es el primer flavor, ¿no? como él lo ha denominado porque Davey es el de los flavors, de los sabores y el primer tema se llama Martini y vamos a ver bastante interesante porque está producido por Sky rompiendo Sky creo que está teniendo un muy buen año de hecho, el otro día escuchamos espectacular con Rao que es un muy buen tema la verdad que Sky en las producciones está a otro nivel y vamos a ver qué tal este temita con Davey, ¿no? vamos a ver cómo está esto Martini que es la bebida con peliculón ¡Wow! Otro trapcito de Davey y empezó la pista directamente rompiendo coño, cómo le queda cómo le queda a Davey a estas pistas, ¿eh? Oye, le noto le noto otro flowcito a Davey en este tema, ¿eh? como otro flavor sabéis, ha puesto como la voz más cantadita como en un tonito más como más agudo no me suena haber escuchado mucho Davey en este tonito, ¿eh? suena duro, ¿eh? bien, pero conmigo te verías mejor yeah, eh pero si fuiste mía ¿acaso se te olvida? mami, vente a ver ese corito cuando te lo ponía ay, qué rico sabía cuando te la comía yo quiero verte vuelve a tenerte donde el carajo está metía ay, ese corito ese coro está guapo, ¿eh? ese coro está muy guapo suena durísimo ay, esto se lo hace muy fácil a Davey, ¿eh? te colmo porque tú no cojo un viaje pa' donde me hiciste torno el mundo es redondo y yo mismo yo vuelvo y te lo pongo pero si fuiste mía ¿acaso se te olvida? mami, vente pa' refrescar tu mente de cuando te lo ponía uuuh, ¿cómo? ¿cómo vimos las coro, eh, gente? es la primera vez que escucho el tema sí es verdad que había escuchado el corito en un preview que subió no, pero el coro está chiquipigadizo, hermano se me ha metido ya aquí, ¿eh? está chicloso ay, qué rico sabía cuando te la comía yo quiero verte vuelve a tenerte ¿dónde el carajo está metida? cabrón, ya tú sabes los flavors siempre estamos aplicándola nunca va alquillando, cabrón de los flavors no, no, no va a ser tú se queda ahí y yo sabéis el tema es cortito pero pero me molan los temas cortos ¿sabéis? se me hacen más adictivos los temas cortos que los largos y no sé ¿sabéis esos temas que dices tú, chiquitín? qué guapo está el tema pero se me esos temas que duran dos minutos quince dos minutos veinte tienen algo me mola me mola ese concepto en verdad el disco de Davey eso va eso tiene una pinta uy mirad aquí el tema que recomienda Narcotics Narcotics es un temazo gente es que Mayer también estaba exagerado la verdad ojalá venga otro tema de Davey con Mayer ¿eh? otro temita de Davey con Mayer eso sería una locura yo creo que va a haber tema de Davey con Brian Mayer pero ¿sabéis dónde? en el disco de Brian seguro yo creo que sí yo creo que sí nada Martini Palete dura la pista de Sky no nos olvidemos el corito está a otro nivel el versito está guapo la intro como que no es ya empieza como si fuera un verso la intro este tema me gusta tiene chicle me ha molado la verdad déjame en comentarios ¿qué te ha parecido a ti Martini? la primera vez que lo escucho pero yo la verdad tiene pinta que lo voy a estar escuchando mañana viernes a full la verdad y eso que mañana sale música pero este tema se me ha callado en la cabeza déjame en comentarios ¿qué te parece a ti? suscríbete y nos vemos muy pronto rascabichu sup chau 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 Gracias por ver el video.